Muy buenas futboleros y futboleras, bienvenidos a vuestro canal de fútbol y bienvenidos un año más a la serie partidas de suscriptores La serie donde vosotros me mandáis vuestras partidas y yo las muestro en mi canal Para los que estéis interesados en mandarme alguna partida, simplemente os digo las reglas que tenéis que cumplir Y cómo me podéis mandar la partida Bueno, las tres reglas son muy fáciles La primera regla es que sea una partida en el Football Manager 2018 La segunda regla es que sea una partida de mínimo tres temporadas en adelante Y la tercera y última regla es que sea una partida en la que no se haya usado el editor ni se haya hecho ninguna cosa rara en el juego Y bueno, pues la manera que tenéis para mandarme las partidas es simplemente subís vuestra partida a cualquier servidor Bien sea Mediafair o Mega y me lo mandáis a mi correo, que mi correo lo tendréis en la descripción Así que bueno, os animo a que me mandéis vuestras partidas para yo poderlas mostrar en el canal Y que la gente que ve el canal pues pueda ver vuestras partidas También antes de empezar la partida, como siempre quería deciros que si os gusta no olvidéis dejar vuestro like Suscribiros si no estáis suscritos ya que estamos muy cerquita ya de llegar a los 800 suscriptores También no os olvidéis de activar la campanita para que Youtube os avise cada vez que suba un nuevo vídeo Y abajo en la descripción tendréis mis redes sociales por si me queréis seguir Con algunos links de interés que si queréis le podéis echar un vistazo por si os interesa Algunos de los links que hay aparte de mis redes sociales en la descripción Y bueno, pues después de comentaros esto, para inaugurar la serie en el Football Manager 2018 Tenemos una partida que nos ha mandado nuestro gran amigo Aaron Una partida con las palmas en la que ha jugado 5 temporadas Como veis está en el 14 de septiembre de 2021 Y lo primero que vamos a ver va a ser el perfil de entrenador que se ha hecho Aaron Nos vamos a ir a su perfil Y como podéis ver, pues bueno, él ha puesto de nombre su nombre Aaron Gutiérrez, nacionalidad española Nacido en las palmas de Gran Canaria O sea, está haciendo una partida con el equipo de su tierra y del cual es seguidor 28 años de edad Tiene contrato actualmente en las palmas hasta el año 2026 Con una licencia continental pro Su táctica preferida sería la 4-1-2-3 Con medio centro abierta Con un estilo en combinación Con una mentalidad en equilibrada Y con un estilo de presión en mixto Y bueno, pues luego vemos que los atributos de entrenador Tiene una mezcla entre preparador y mental Su experiencia pasada es como futbolista profesional Y los idiomas he hablado son el español fluido y el inglés fluido Y su equipo favorito Pues es la unión deportiva Las Palmas Que es la partida con la que está jugando Aaron en estos momentos Lo siguiente que vamos a ir va a ser a ver los fichajes que ha hecho temporada por temporada Con la unión deportiva Las Palmas Nos vamos a ir al historial de fichajes Y bueno, vamos a empezar por la temporada 2017-2018 Vamos a poner aquí de mayor gasto a menor gasto Y en las bajas lo mismo Y bueno, pues como veis Ha invertido 425.000 euros en fichajes en esta primera temporada Y ha recuperado de ventas 4 millones Si empezamos así un poquito por las ventas Las dos ventas más interesantes serían la venta de Loic Remy Que él ha vendido al Renés por 3,6 millones Y la venta de Alberto Acuilani al Toronto por 400.000 euros Luego, tres cesiones de jugadores jóvenes Que sobre todo destacaría la cesión de Chuma al Guernica de la segunda división B Luego, en cuanto a altas esta temporada Pues bueno, vemos que fichó a Duarte Valente Un jugador bastante interesante Lo fichó del Estoril por 350.000 euros Jugador joven portugués de 21 años Luego fichó a un conocido ya por todos los que jugamos a Football Manager Como es Pavel Savitsky Un jugador que, bueno, lo fichó libre Luego también un par de jugadores más libres Como es el caso, como os he comentado antes Del joven jugador Chuma Jugador español de 24 años También el fichaje como agente libre de Acedine Toufiki Que la verdad este jugador no lo conocía para nada También es un jugador bastante joven Francés, de 22 años Luego se trajo cedidos a tres jugadores El primero es Anthony Lozano Lo trajo cedido del Barcelona Un delantero centro Que en la realidad el año pasado Jugó en el club deportivo Tenerife Luego se trajo cedido también a Diogo Verdasca Jugador portugués del Zaragoza Y se trajo también cedido a Cristiane Rivera De la Sociedad Deportiva Eibar Un centrocampista de 24 años Así que buenos fichajes de jugadores jóvenes Para esta primera temporada En la Unión Deportiva Las Palmas Si nos vamos a la temporada 2018-2019 Aquí ya vemos que hizo muchos más fichajes Y también muchas más bajas Como vemos invirtió 600.000 euros en fichajes Y recuperó en ventas un millón cien mil Y bueno pues aquí destacamos El jugador, el único jugador por el que invirtió dinero Que fue Alex Zalaya Jugador del Real Zaragoza Que lo fichó por 600.000 euros Un defensa central de 23 años O sea jovencito Y luego muchos jugadores libres Entre los que podemos destacar Sobre todo Sergi Palencia El jugador del FC Barcelona Un lateral derecho bastante interesante David Junca Jugador de la Sociedad Deportiva Eibar También lateral En este caso creo que es lateral izquierdo Luego también se trajo libre A Unai Bilbao del Atleti A Rodri del Villarreal Gran fichaje este Rodri del Villarreal Y encima trayéndose lo libre Luego así también el portero Dani Sotres Del Celta Ex-portero del Racing de Santander Que la verdad es un portero Que a mí me gusta bastante Y puede ser bastante interesante Para el FCM Luego también se trajo Así a Aguera Queche También libre del Atleti Oriol Busquets Jugador libre que se trajo del Barcelona Hernán Toledo Que también se lo trajo Libre de la Fiorentina Era un equipo Que ya cuando cogió A la Unión Deportiva a Las Palmas Estaba cedido Y bueno Le resultaría bastante interesante Y esta temporada se la ha traído libre Y luego también Algunos jugadores cedidos Como la cesión de Manu García Del Manchester City Borja Lasso del Sevilla Buen fichaje este de Borja Lasso Ya que suele ir bastante bien En el Football Manager Y bueno Pues luego Daniele Verde de la Roma Alex García del Manchester City Que si no recuerdo En la realidad Está jugando este año Cedido en el Girona Por el Manchester City Y luego Alex Zelaya Que se lo trajo Cedido del Zaragoza Y bueno Pues luego En cuanto a bajas Destacaríamos Sobre todo La venta de Agonei Al Energy Y Codbus Por 140.000 euros Luego Un jugador libre Como es Javi Castellano Que se fue Libre al Leganés Luego Tres cesiones La de Simo Navarro Unai Bilbao Y Pávez Savisky Cedidos a la vez Zaragoza Y Real Mallorca Respectivamente Y luego Pues más cesiones De jugadores Sobre todo Hernán Toledo Que le ha cedido Al Zaragoza Chuma Que le ha cedido Al Cartagena Y Marco Libaya Que le ha cedido Al Deportivo De La Coruña Nos vamos a la temporada 2019-2020 Aquí ya vemos Que invirtió Más dinero En fichajes Como ya que Invirtió 6,5 millones Y recuperó En venta 2,1 millones Lo vamos a poner También Como siempre Organizado Para organizarme Yo un poquito mejor Y bueno Pues en cuanto Ventas Vendió Bastantes jugadores Así Aunque los más Destacados La venta De Simón Navarro Al Zaragoza Por 1.200.000 Unai Bilbao Al Granada Por 625.000 Dani Sotres Que lo vendió A la Sociedad Deportiva Eibar Por 100.000 euros Y luego Jugadores De De la cantera Que han sido vendidos Cedió A Junca Al Deportivo Alessandro Magallán Al Girona A Carlos Quintana A Lucán Murcia Y a Jeremy Valerone Al Coruso Y luego Más jugadores También de la cantera Cedidos Como es el caso De Raúl Izuain A Osasuna Vemos por aquí Otra vez Que cede A Chuma Al Real Jaén En este caso A Duarte Valente Lo cede Al Mallorca A Marco Oliva Ya lo vuelve A ceder En esta ocasión Al Levante A Dani Castellano Lo cede Al Cádiz Y a Rafa Mujica Lo cede Al Recreativo De La Coruña Y luego Pues bueno Fichajes Los dos fichajes Más interesantes Son el fichaje De Sergi Samper Ya conocidos Por todos Ex del Barcelona Que el año pasado También estuvo Cedido En la Unión Deportiva Las Palmas Y bueno Pues ahora La ha fichado En propiedad Por 3,2 millones Saúl Salcedo Jugador De la Olimpia Un jugador paraguayo Para jugar De defensa central Jugador joven De 24 años Que lo fichó Por 2,1 millones Y luego Se ha traído Bastantes jugadores libres Sobre todo Destacar a Talisca Un jugador portugués Que yo creo Si no recuerdo mal Lo tuve El año pasado En la partida Que siempre hago Con la Real Y la verdad Es que me dio Un rendimiento Bastante interesante Para jugar De media punta Un jugador Con buen Disparo De lejos Luego también Se trajo Como agente libre A Manu García Se trajo A Borja Lasso También como jugador Libre Que le había tenido El año pasado Cedido Y luego se trajo Dos jugadores Muy interesantes Cedidos La vuelta De Gese A Las Palmas Un jugador Canterano Es jugador Del Real Madrid Se le ha traído Cedido Del Paris Saint Germain Y Gonzalo Güedes Que también se le ha traído Cedido Del Paris Saint Germain El jugador Que actualmente Está cedido En el Valencia En la realidad Y que está haciendo Una temporada Bastante Interesante Nos vamos ahora A la temporada 2020-2021 Y aquí vemos Que invierte 4,7 millones En fichajes Y recupera 45 millones O sea Aquí tiene un superávit De dinero Bastante interesante Vamos a ponerlo Siempre Ordenadito Aquí también Bastante ordenado Y bueno Vemos que la venta Más destacada Es la venta De Mauricio Lemus Al Chelsea Y luego Vende a otros jugadores Como Aguera Keche Al Betis Por 2,8 Marco Libaya Al Levante Por 2,5 Lisandro Magallana Al Leganés Por 1,5 David Junca Al Deportivo Por 1,3 Hernán Al Alavés Por 1,2 Y luego Algunos jugadores Que los vende Por menos cantidades Luego Cede a Hernán Toledo Al Zaragoza A Nicola Milenko Bichal Rayo Vallecano Mateo García Al Alavés Y David Subías Al Lleida Estos con prima Decesión Y luego Algunos jugadores Más cedidos Como es el caso Así jugadores Interesantes Pues el de Chuma Que lo vuelve a ceder Otra vez En este caso Al Recreativo Y luego En cuanto a ventas Pues bueno Las dos más interesantes Es la de Nicola Milenkovic Que lo ficha De la Fiorentina Por 2,4 millones Jugadores Serbio De 23 años Para jugar De defensa central Con unos números Bastante interesantes Gabriel Roja Jugador que ficha Del Paris Saint Germain Por 2,2 millones Un jugador Argentino De 24 años Para jugar De lateral izquierdo Y luego Algunos jugadores libres Que los más interesantes Serían el caso De Sergei Nabri Y el de Marco Gruji Que se lo trae libre Del Liverpool Y luego también Se trae libre A todo Un jugador Ya muy conocido Como es el caso De David Silva Que se lo trae Libre Del Manchester City Un jugador Que le puede venir Muy bien Para la Unión Deportiva Las Palmas Aunque sea un jugador Que ya tendrá Sus añitos Luego Se trae cedido Con prima decisión A Federico Valverde De Real Madrid Un centrocampista Uruguayo Bastante interesante Y luego Se trae Jugadores cedidos Como es el caso De Mario Del Villarreal Vinicius Junior Del Real Madrid El jugador Joven brasileño Que ha fichado El Real Madrid Y luego Pues también Otro jugador Bastante interesante Cedido Es el caso De David de Calabria El lateral derecho Que se lo trae Cedido Del Milán Nos vamos A la siguiente temporada Que sería la temporada 2021-2022 Aquí invierte 86 millones En fichajes Y recupera 98 millones O sea Todavía Después de la inversión Que hace Con lo que recupera En ventas Todavía sale Ganando En cuanto a En cuanto a Dinero Las ventas Más interesantes Serían la venta De Saúl Salcedo Al Bayer de Múnich Por 32 millones Nabri Que lo vende Al West Bromwich Por 17,5 Que podrían ser 22 Sergio Arajo Al Mónaco Por 15,5 Taliska Al Rennes Por 13,75 Que podrían ser 17 Marco Grujica Al Sporting Por 7,5 Leandro Chichichol Al Zenit Por 4,4 Hernán Toledo Al Eibar Por 3,5 Y luego Pavitz Chavisky Que lo vende A Osasuna Por un millón Y a Mateo García Lo vende a Vélez Por un millón Luego unos jugadores más Que los vende Por menos cantidad Ficha Martin Odergaard Que la primera temporada Lo va a mandar cedido Con prima decisión Al Celta Y luego Bastantes jugadores Cedidos Y en cuanto a altas Pues bueno Aquí tiene altas Bastante interesantes Como es el caso De Jorge Mere Defensa central 24 años X del Sporting De Gijón Que lo ficha Del Colonia Por 26 millones Luego Mario Jugador del Villarreal Que el año pasado Se lo había traído Cedido Y bueno Ya lo ficha En propiedad Un jugador Con mucha proyección 19 añitos Del Villarreal Por el que paga 23,5 millones Ricardo Marchisa Jugador del Sasuolo Por el que paga 12 millones Vitinho Del Corinthians Por 9 millones Alex Meret Grandísimo Portero del Udinese Por 8,5 millones Nahuel Leiva Del Málaga Por 5 millones Y José Manuel Del Zaragoza Por 2 millones Esos son los jugadores Por los que paga dinero Luego se trae Jugadores Bastantes jugadores libres Así a destacar Sobre todo Que conozca Martín Odegaard El jugador Del Real Madrid Trevo Chalová Jugador del Chelsea Así Cristo Del Real Madrid Que creo que Si no me equivoco Es un canterano Del Tenerife Jugador bastante Interesante Federico Valverde Que el año pasado Se lo trajo Cedido En esta ocasión Ya se lo trae Libre David Brooks Un jugador Bastante interesante Del Selfie De United Pablo Mafeo Jugador del Manchester City Que se lo trae Libre David de Calabria Grandísimo Fichaje Y encima Libre Para el lateral Derecho Gese Que el año pasado Lo tuvo Cedido Se lo trae Libre Del Paris Saint Germain Y luego Otro fichaje Bastante interesante Como es el fichaje De Denis Bonaventure Jugador del Brujas Que también Se lo trae Libre Y luego Se trae Dos jugadores Cedidos Del Inter Como es el caso De Manuel Vignato Y Andrea Pinamonti Andrea Pinamonti También es un jugador Bastante Interesante Y que le puede dar Buen rendimiento En la unión deportiva En Las Palmas Y bueno Pues yo creo que Aquí ya hemos acabado Con los fichajes Estos son Todos los fichajes Que ha hecho Fichajes bastante Interesantes Para las distintas Temporadas Y ahora Lo que vamos a hacer Es Vamos a echar un vistazo A las tácticas Que él ha ido Usando Con la unión deportiva A las palmas En las diferentes Temporadas Que ha jugado Bueno pues La primera táctica Que tiene Es una 4-2-3-1 En la que juega Con dos laterales En apoyo Un defensa Con toque en defensa Y un defensa Central Normal Luego en el doble pivote Juega con un centro Campista recuperador En defensa Y un pivote Organizador en apoyo Por la línea De detrás del delantero Juega con dos Delanteros interiores Y un organizador Adelantado por el centro Y arriba juega Con un delantero Avanzado En ataque Una mentalidad En control Un dibujo táctico En flexible Y bueno pues Con un ritmo de juego Más alto En equilibrado La línea defensiva En normal Con una presión A veces Más pases directos Intentar llevar El balón al área Y variar Las posiciones La segunda táctica Que vemos Sería una 4-3-2-1 4-1-2-3 O 4-3-3 Como la queréis Llamar Aquí Sigue jugando Con dos laterales En apoyo Pero aquí En el centro De la defensa En vez de jugar Con un defensa Con toque Y un defensa Normal Juega con dos Defensas normales Entre la línea Defensiva Y el doble pivote Juega con un medio Centro defensivo Y el doble pivote Con dos organizadores Adelantados En apoyo Y arriba Pues lo mismo Que en la anterior Táctica Con dos delanteros Interiores En apoyo Por las bandas Y un delantero Avanzado En ataque En punta Con una mentalidad En control Un dibujo táctico En flexible Y bueno Pues más o menos Las mismas instrucciones Quitando que el ritmo De juego Lo tiene más bajo Los pases Los pases Los tienen En combinación Aquí Usa Es salir jugando Desde la defensa Y mantener La posesión Y luego Intentar llevar El balón Hasta el área Y variar Las posiciones O sea Esto sería Una táctica Un poquito Para jugar Más alto Que de balón Y la última táctica Que tendría Sería una 4-2-2-2 También sigue jugando Con dos laterales En apoyo Y dos defensas Centrales Luego juega Con dos hombres Por delante De la defensa Con un medio centro En defensa Y un centrocampista Recuperadero En apoyo Y luego En el doble pivote Juega con un pivote Organizador en apoyo Y un organizador Adelantado En ataque Y arriba Pues con un trecuartista En ataque Y un ariete En ataque Una mentalidad En estándar Y un dibujo táctico Flexible Y luego Pues el ritmo De juego normal La anchura equilibrada La línea defensiva En normal Con una presión De a veces Ser agresivo Salir jugando Desde la defensa Combinación Mantener la posesión Y intentar Llevar el balón Hasta el área Yo me imagino Que igual Por ponerla En estándar Y así Esta puede ser Una táctica Que igual haya usado Contra Contra equipos Grandes Tipo Real Madrid Barcelona O cosas así Igual estoy Equivocado Pero es Lo que más o menos Pienso yo Bueno Si nos vamos Un poquito A ver Lo que es La directiva Economía Y esas cosas Pues bueno Vemos que Aún le quedan Dos millones Un poquito más De dos millones Y medio Para fichar De sueldos Anda bien Ya que tiene 56 mil 56 millones Y medio Perdón Para pagar sueldos Y actualmente Está gastando 48 Un poquito más De 48 Millones y medio Vemos que la seguridad Del puesto La tiene intocable Muchos equipos Afiliados Las Palmas Atlético Las Palmas C Castillo Doramas Estrellas Fuerteventura El Marítimo De la Liga Portuguesa El Rat de Belgrado Servio El Rubín Kazan Ruso Y luego Otro jugador De categorías Inferiores De España Vemos que ha mejorado Las instalaciones De juveniles Ha puesto Un club afiliado Bueno Uno o dos Clubes afiliados Más Ha mejorado Las instalaciones Para análisis De datos Ha mejorado Las instalaciones De juveniles Las instalaciones De entrenamiento Vuelve a mejorar Otra vez Las mejores instalaciones Para análisis De datos Y bueno Pues vuelve a coger A otro club Afiliado Luego en cuanto A tema De economía Vamos a ver Que la economía La ha llevado Bastante bien O sea No ha tenido Pérdidas En las distintas En las distintas Temporadas Es que la economía La ha llevado Bastante bien Y bueno Pues ahora si Nos vamos a ver Un poquito Lo que son Los entrenamientos Vemos que bueno En el general Más o menos Ha hecho Lo que se suele Hacer siempre Entrenar En casi Todas las En casi Todas las A ver si me salen Casi todas las rutinas Exceptuando Táctica Que no ha entrenado Nada Luego en cuanto A preparadores Vemos que lo tiene Todo en suave Menos una Que es la de tácticas Que la tiene En media O sea es lo recomendable Siempre que esté Aquí en media O suave Y bueno Pues ahora Nos vamos a ir Un poquito A ver la plantilla Que tiene Actualmente Y la cantera Que tiene En la Unión deportiva Las Palmas Pues bueno Vemos que tiene Un equipo Bastante Tirando a joven Porque así Los dos jugadores Más viejos Que tiene Sería Pedro Vigas Y el otro Que había visto Jonathan Vieira Los dos Con 31 años Luego tiene Algún jugador Con 28 Y creo que Luego ya Los demás Rondan Los 22 25 años Quitando también A Jonathan Caleri Que tiene 27 O sea Tiene una Una plantilla Bastante Joven Con 3 o 4 Jugadores Veteranos Y luego Una plantilla Bastante Bastante Compensada Si nos vamos A ver un poquito Lo que tiene Tanto en En las Palmas B Como en el C Como en el Sub-19 Vamos a empezar Por las Palmas Atlético Y lo vamos a poner Por potencial A ver Si me Lo quiere poner Por potencial Vale Bueno Vemos que está Bastante bien Tiene bastantes Jugadores interesantes Sobre todo Kioboa Muñoz Un jugador De 19 años Y Duarte Valente Jugador de 21 años Que serían Los más destacados Si nos vamos Ahora A la Unión Deportiva C O sea Lo que sería El tercer equipo Bueno Vemos que Los cuatro jugadores Que nos salen Son jugadores Bastante interesantes Y si nos vamos Al Sub-19 Pues también Vemos que tiene Bastante Jugadores interesantes O sea Contando el Segundo equipo El tercer equipo Y los juveniles Pues bueno Tiene jugadores Interesantes Para en un futuro Ir metiéndolos Al primer equipo De la Unión Deportiva Las Palmas Y sería Un buen proyecto Intentar en unos añitos Hacer que la Unión Deportiva Las Palmas Jugaría con jugadores Canteranos O todo Jugadores De las Islas Canarias Perdón Y bueno Pues ahora ya sí Nos vamos a ir a ver Un poquito A explicar Más o menos Las distintas Temporadas Lo primero que quería ver Era las clasificaciones De cómo ha quedado En Liga En las distintas En las distintas Temporadas Que ha jugado Y bueno Pues nos vamos a ir A la temporada 2017-2018 Donde vemos Que quedó En el puesto Número 11 Aunque muy cerquita De jugar Competición Europea Ya que únicamente Se quedó A cuatro puntos Del Málaga Que con 57 Fue el primer equipo Que consiguió El puesto europeo En la temporada 2018-2019 Consigue Para juego Puesto Para competición Europea Al quedar Sexto Con 66 Puntos En la temporada 2019-2020 Queda quinto Con 66 Puntos Y en la 2020-2021 Logra salir Campeón Sacándole dos Puntos Al Barcelona Y ocho Puntos Al Real Al Madrid Y en la Temporada Actual Lleva jugados Tres partidos Y está En quinto lugar Vamos a ver Una cosa Que se me había Olvidado Que la tenía que hacer Desde un principio Pero no os lo había Mostrado Perdón Y es Los logros Que ha conseguido Con la Unión Deportiva Las Palmas Vamos a ver Los premios Vale Estos son premios Individuales Y vemos Que en el año 2019 Fue elegido Manager del año De la Liga Santander También en el año 2019 Fue elegido Manager del mes De septiembre En el año 2021 Es elegido Manager del mes De diciembre Y manager Del mes De febrero Y también es elegido Nuevamente Manager del año De la Liga Santander Si nos vamos Ahora A los Hitos Que ha conseguido Con la Unión Deportiva Las Palmas Vemos que en el año 2020 Gana la Europa League Con la Unión Deportiva Las Palmas En el año 2020 También gana La Supercopa De Europa Y en el año 2021 Pues sale campeón De la Liga De la Liga Santander Y ahora ya sí Nos vamos a ir A ver Un poquito El resumen De las diferentes Temporadas Y ven algún Partido Que otro De la Unión Deportiva Las Palmas Bueno Vemos que en la Primera temporada Vimos que había quedado Décimo primero En Liga En Copa En cuarta ronda Elimina la cultural Leonesa Y en la quinta ronda Es eliminado Por el Atleti Empata a cero En el Insular Y pierde 0-2 En San Mames Aquí quería enseñaros Tanto en esta temporada Como en la temporada Siguiente Algún partido Pero no sé por qué No me deja Ver los partidos Así que bueno Veremos únicamente Los dos partidos De los dos títulos Que ganó Como son La Supercopa de Europa Y la Europa League Nos vamos a la temporada 2018-2019 En esta temporada Recordamos Que quedó Sexto en Liga Y en la Cuarta ronda Le toca Enfrentarse Con su máximo rival Como es el Tenerife Al cual elimina Ganando En Las Palmas Por un gol a cero Y ganando En casa Del Tenerife En el Ediodoro Rodríguez López Por dos goles A uno Luego En la quinta ronda Tiene mala suerte En el sorteo Y le toca Contra el FC Barcelona Que Le eliminaría De la copa También en la quinta ronda Como en la temporada Anterior Y bueno Pues pierde 0-2 En casa Y luego En el Noucan Pierde también Por cero Goles A tres Nos vamos A la temporada 2018-2019 En la anterior Temporada Habíamos visto Que había Que había Logrado Puestos Para competiciones Europeas Esta temporada Iba a jugar Europa League En esta temporada Había quedado Si no me equivoco Quinto en Liga Y bueno Le toca Un grupo No es muy difícil Pero si que no es Tampoco Muy fácil El grupo Que le ha tocado En Europa League Le toca Contra el AECA De Atenas Borussia Monchenglava Y Liverpool Los más Así dificilillos Serían el Borussia Monchenglava Y el Liverpool Pero bueno Consigue Pasar La fase De grupos De la Europa League Y luego En Primera ronda De eliminación Le toca Contra el Olimpiakos Al que le gana 3-1 En Grecia Y le gana También en casa Por dos goles A uno En la Segunda Ronda Eliminatoria Le toca Contra el Bate Borisov Ganando 3-0 En casa Y ganando En casa Del Bate Borisov Por dos goles A uno También Luego En Los cuartos De final Le toca Un rival Duro Con el que Ya se había Enfrentado En la fase De grupos Como es El Liverpool Logra ganar En casa Pasa por dos goles A uno Y en Anfield Pierde por un gol A dos Y lamentablemente Es eliminado Por el Liverpool En la tanda No perdón Pasa En la tanda De penaltis Las palmas Perdón Elimina al Liverpool Pasando en la tanda De penaltis Luego en semifinales Le toca Contra el Mónaco Al cual También elimina Ganando 2-1 En casa Del Mónaco Y empatando A uno En el insular Y juega La final De la Europa League Contra el Atlético Madrid Al que le gana Por un gol A cero Que luego Veremos El gol Del partido Un poquito Más adelante Ya que ahora Vamos a ver Cómo Le fue En Copa Bueno pues En Copa En la cuarta ronda Le toca Contra el Elche Gana fuera En casa Del Elche Por dos goles A cero Y gana En casa En el insular Por dos goles A uno Y luego En la quinta ronda Que parece Que es la ronda Fatídica De la Unión Deportiva Las Palmas En la Copa Porque por tercer año Consecutivo Cae en la cuinta ronda Y este año Cae a manos Del Real Club Deportivo En Mallorca Empata Cero En casa Del Mallorca Y pierde Por cero goles A uno En casa Así que bueno La verdad es que En Copa No está teniendo Mucha suerte Porque está cayendo Casi siempre A las primeras de cambio Y bueno pues Ahora vamos a ver El gol Que le daría La Europa League A la Unión Deportiva Las Palmas Contra el Atlético Madrid Y bueno pues La verdad es que Fue un partido Bastante disputado Donde la clave De la final Estuvo en la expulsión Que sufrió El Atlético Madrid En el minuto 64 Ya que le expulsaron A Augusto Fernández Y justo un minuto Después Sergi Samper Metió el gol Que le dio la Europa Liga A la Unión Deportiva Las Palmas Pero como estamos Viendo Fue un partido Bastante igualado Donde los dos equipos Más o menos Hicieron los mismos disparos La Unión Deportiva Las Palmas Hizo 10 El Atlético Madrid Hizo 8 Prácticamente También hicieron Los mismos disparos A puerta Las Palmas Hizo 3 Y el Atlético Madrid Hizo 2 Y donde también Se decantó el partido Fue la posesión Ya que la posesión Fue absolutamente Total Para la Unión Deportiva Las Palmas Con un 65% Por un 35% Del Atlético Madrid Y bueno pues Una vez Visto más o menos El partido Vamos a irnos A ver el gol Que le dio La victoria A la Unión Deportiva Las Palmas En esta final De la Europa League Contra el Atlético Madrid Bueno pues Aquí vemos Una falta Que saca Jonathan Vieira Hay un par De rechaces En el área Y bueno Coge el rechace Sergi Samper Y con un Disparo Pegadito al palo Al que Oblak Prácticamente No puede hacer nada Pues metería El gol Que le daría La Europa League A la Unión Deportiva Las Palmas Contra el Atlético Madrid Y así Nuestro gran amigo Aarón Conseguiría El primer título Con la Unión Deportiva Las Palmas En la temporada 2019-2020 Nos vamos a la temporada 2020-2021 Que creo Si no recuerdo mal Que en esta temporada En Liga Quedaría Quinto Si no Si no recuerdo mal Y bueno pues No perdón Esta temporada La 2020-2021 Es la temporada En la que En la que sale Campeón Campeón de Liga Perdón Que me había Que me había equivocado Y bueno pues La temporada Anterior Había conseguido Clasificarse Para jugar La Champions League Y bueno pues Vemos que le tocó Un grupo Bastante complicadillo Junto con la Juve El Feyeno Y el Borussia Dortmund Pasaría de la fase Pasaría de la fase De grupos De la Champions Y en la primera Ronda eliminatoria De la Champions Le tocaría jugar Contra el complicado En Milán Una eliminatoria En la que Caería eliminado Por el factor De los De los goles Fuera de casa Ya que bueno Las Palmas Ganó 3-1 En Gran Canaria Y luego El Milán Le ganó Por dos goles A cero En San Siro Y bueno pues Con el gol Que metió El Milán En Gran Canaria Pues eliminaría A la Unión Deportiva Las Palmas Luego En la Copa En cuarta ronda Le tocaría Enfrentarse Al Recreativo Equipo al cual Eliminaría De la Copa Empatando a cero En casa del Recreativo Y ganando Por tres goles A uno En Gran Canaria Y luego Pues otro año Por cuarto año Consecutivo Vuelve a caer En la quinta ronda Esta vez Eliminado A manos Del Sevilla Ya que Perdió En Gran Canaria Por un gol A dos Y perdió También en Sánchez Pijuan Por dos goles A cero O sea Seguía la maldición De caer En quinta ronda De la Copa Del Rey Y bueno pues Antes de empezar La temporada Jugaría Al haber ganado El año pasado La Europa League Jugaría La Supercopa De Europa Nada más y nada menos Que al Paris Saint Germain Y bueno Saldría campeón De la Supercopa Por dos goles A uno Así que Vamos a ver Los goles De este Paris Saint Germain Unión Deportiva Las Palmas Por la Supercopa De Europa Y bueno pues Otro partido Que como En el que hemos visto Antes En la final De la Europa League Contra el Atlético Madrid fue otro partido Fue otro partido Este contra el Paris Saint Germain En este caso En la final De la Supercopa De Europa Fue un partido Muy igualado Donde el Paris Saint Germain Hizo 12 disparos La Unión Deportiva Las Palmas Hizo 13 El Paris Saint Germain Hizo 6 disparos A puerta Y la Unión Deportiva De las Palmas Con un 57% Por un 43% Del Paris Saint Germain Y bueno pues Tanto es que Fue un partido Tan igualado Que el partido Se resolvió Prácticamente En la última Jugada Del partido Ya que Con un gol De Vinicius Junior En el minuto Noventa y uno Sería el gol Que le daría La Supercopa De Europa A la Unión Deportiva Las Palmas O sea No hay nada Mejor Que jugar una final Y ganar En el último Prácticamente En el tiempo De descuento O sea Aarón Se lo debería De pasar pipa En este partido Y disfrutar Con ese último gol De Vinicius Junior En el noventa y uno Antes había marcado Gabriel Roja Para poner por delante A la Unión Deportiva Las Palmas En el minuto Cincuenta y uno Había empatado Mbappé De penalti En el minuto Sesenta y dos Y bueno Pues la final Como os he dicho antes Se decidió Con el gol De Vinicius Junior En el minuto Noventa más uno O sea Vinicius Junior Un jugador Que es nuevo Vamos La ha rentado Haberlo fichado Pero La leche Porque Fichar a un jugador Y que sea el autor Del gol En el tiempo De descuento Que te da Un título europeo Bueno Pues no lo puedes Rentabilizar Más a ese A ese jugador Y bueno Pues ahora Nos vamos a ir a ver Los goles del partido Vamos a ir a ver El primer gol Que es el primer gol De la unión deportiva Las palmas Aquí con un lanzamiento Impresionante De rojas De falta Al cual Se estira muy bien Rulli Que es el portero Del Paris Saint Germain Pero es casi imposible Pararla Pega en el palo Y se mete para dentro El gol del empate Lo marcaría Mbappé Como hemos dicho De penalti Aquí con un penalti Bastante bien lanzado Acierta el portero De la unión deportiva Las palmas A donde va a lanzar Mbappé Pero bueno Va muy pegadito al palo Prácticamente por la escuadra Y es casi imposible Pararlo Y bueno Pues el gol Que le daría la victoria Como ya os he dicho antes En el minuto 91 Que es este gol De Vinicius Junior Aquí un córner Que saca el El Paris Saint Germain Y va a salir a la contra La unión deportiva Las palmas Ahí Araujo Se va del defensor Por la banda Va a sacar el centro Y Vinicius Llegando Completamente solo Por el segundo palo Únicamente Tiene que tocar el balón Y meterlo Para abatir a Rulli Y darle la supercopa De Europa A la unión deportiva Las palmas En prácticamente La última jugada Del partido Y bueno Pues nos vamos ahora A la temporada 2021 2022 Y bueno Pues en esta temporada Es la temporada Que actualmente Está jugando Y bueno Pues como se había Clasificado Como había ganado El año pasado La liga Esta temporada Le tocaba jugar La final de la supercopa De España Una final de la supercopa De España Que se iba a enfrentar Al Atlético Madrid O sea Era la revancha De la final De Europa League Del año El año No hace un par de años Y bueno Pues en esta ocasión Se tomó revancha Al Atlético Madrid Ya que fue El Atlético Madrid El que se llevó La supercopa De España En la tanda De penaltis En el Vicente Calderón Empataron A uno Y en Gran Canaria También empataron A uno Y luego se llevó La supercopa En la tanda De penaltis El Atlético Madrid Que se vengaba así De la final Que le había ganado De Europa League La Unión Deportiva Las Palmas Y bueno Pues esta temporada Iba a jugar Va a jugar También Champions Que le ha tocado La verdad es que Un grupo Bastante complicadito Junto con Arsenal Milan Y Dinamo Y bueno Pues el primer partido Que ha jugado Ha empatado En casa Contra el Arsenal A uno Luego en Liga Ha empezado Bastante bien Ganando al Rayo 1-0 Ganando al Girona 2-0 Ganando Bueno Este no lo contamos Porque es un amistoso Y luego perdiendo 0-1 Contra el Málaga Así que bueno Esta es la partida Que nos ha mandado Aarón Espero que Os haya gustado La partida Espero que Dejéis en comentarios Que os ha parecido La partida De Aarón En global Y bueno Pues todo lo que queráis Dejar en los comentarios Será bien recibido Y os recuerdo Que si me queréis Mandar alguna partida Yo estoy abierto A que me mandéis Las partidas Vuestras partidas Para yo Mostrarlas En el canal Y bueno Pues que más gente Pueda ver Partidas No solo mías Sino de otras personas Así que nada Espero que os haya gustado Este primer episodio De la De la serie De partidas De suscriptores Como siempre Si os ha gustado No os olvidéis De dejar un like Si no estáis suscritos Suscribiros No os olvidéis De activar La campanita Que os proporciona Youtube Para avisaros Cuando suba Un nuevo vídeo Al canal Y en la descripción Tendréis mis redes sociales Por si me queréis seguir Tanto Twitter Facebook Como Instagram Y algunos Links más de interés Por si le queréis Echar un vistazo Así que nada Yo por hoy me despido Nos vemos en un próximo vídeo Chao Chau